La Fundación Proclínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Buenos Aires, hoy más que nunca, necesita de nuestra ayuda económica. Las rifas, ventas de tamales, entre otras actividades, no les da el suficiente recurso económico para seguir atendiendo cerca de 500 pacientes en fase terminal con cáncer o enfermedades crónicas. La Fundación en este momento estamos pasando por una crisis bastante fuerte. Estamos en rojos, estamos paliativos. Debido al COVID, que es todo lo conocemos, no podemos hacer ningún tipo de actividades al aire libre. Ahorita, ahorita hemos hecho una reducción casi del 60%, solamente estamos ayudando a personas con cáncer. Necesitamos de su ayuda. No queremos que la Fundación quiebre, no queremos cerrar la Fundación. Estamos ayudando ahorita prioritariamente a las personas con cáncer, en una fase terminal. Personas encamadas, personas con alguna discapacidad, estas personas que no pueden tal vez alimentarse bien, entonces le estamos brindando este tipo de ayuda. Personas que no tienen donde pasar sus últimos días, le estamos brindando un activo, una cama, una silla de ruedas. Personas se le estamos ayudando también con pañales y suplementos alimenticios. Actualmente, no recibimos ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Estamos solamente sobreviviendo con ayuda del pueblo aquí de Buenos Aires. Ahorita corremos el riesgo de quedarnos sin suministros, sin la lechita que le dan a ella, sin el suero, sin sus suministros. Necesitamos recursos y le pedimos a todas las personas de buen corazón que nos den la mano, porque de verdad que se necesita. Con el apoyo de ustedes vamos a salir adelante. A mí me han ayudado mucho en pañales, tarritos de leche, vienen a la casa, visitan, ven a mi hija. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo entre todos nosotros, los bonaerenses y todo el pueblo que pueda ayudar, para que la asociación se mantenga siempre ayudándonos a los que necesitan. Si deseas colaborar, hazlo con un SIMPE móvil al 89 56 38 70.